Cachai, que yo no me concentro en nada más que en lo que yo hago, cachai Eso, como un boxeado está el ring, yo entro el escenario, concentrado Y eso a la gente le gusta, cachai Yeah, we back, you know how we do it The Hitman, Mendez, parte de la familia Macado Hey yo, centro, are you ready man? Hey yo, let's go ¡Una uya por mi cemento! ¡Una uya! Mueve chiqui chiqui, mueve sola por mi Tiki tiki tiki, muévemelo a mi Mueve chiqui chiqui, ven el cantadora Tiki tiki tiki, muévemelo ahora Mueve chiqui chiqui, mueve sola por mi Tiki tiki tiki, muévemelo a mi Mueve chiqui chiqui, ven el cantadora Tiki tiki tiki, muévemelo ahora Mueve chiqui chiqui, mueve sola por mi Tiki tiki tiki, muévemelo a mi Mueve chiqui chiqui, muéve sola por mi Tiki tiki tiki, muévemelo ahora Mueve chiqui chiqui, muévemelo ahora Mueve chiqui chiqui, muéve sola por mi Tiki tiki tiki, muévemelo ahora Tiki tiki tiki, muévemelo ahora Costa Barua Costa Barua